Yo creo que aquí hemos sido bien transparentes desde un inicio y la ciudadanía así lo ha reconocido también, porque sí, efectivamente, la administración pasada trae todavía unos señalamientos bien fuertes de unas casas que se hicieron, que muy oculto, bajo la mesa, se hizo la distribución de esas casas, pues nosotros no. Nosotros incluso hemos publicado, hemos puesto en todas las comunidades los requisitos y todos los programas que tenemos, pero también además hemos sacado perifoneos, está abierto, completamente abierto, y prueba de ello, ahorita a la fecha ya llevamos un poquito más de 600 mejoramientos de vivienda. 600 mejoramientos. 600 mejoramientos, que estamos hablando entre losa, cuarto adicional, baño, vitropiso, piso cerámico y pie de casa. Y está completamente abierto y la ciudadanía le consta porque está en nuestra oficina, que se está manejando a través de la Secretaría del Ayuntamiento, y todos los días tenemos documentación que estamos recibiendo. Se rechaza únicamente por el sistema. El proceso que nosotros hacemos es, recibimos la documentación, se manda aquí a COESBI para capturar, y aquí es donde, si ya fue beneficiario con un mejoramiento o con un pie de casa, pues entonces sí ya lo rechaza el sistema. Si no, no hay ningún pretexto para que no tengan ese beneficio. No hay ningún tinte político en esta administración. Es abierto a la sociedad. No hay ningún tinte político en esta administración. 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 Gracias.